Como un homenaje al personal de salud que falleció durante la pandemia por COVID-19, la Universidad Veracruzana y el Museo de Antropología de Jalapa ponen a su consideración en la sala de temporales la instalación cerámica memorial, coordinada por la destacada ceramista Maite Rodríguez. Se me rompió un cubrebocas de estos y entonces vi que era un patrón que yo podía plasmar en cerámica, porque hago cerámica y entonces dije, ¿por qué no hago muchos más? Y entonces así empecé a conectar la idea de hacer cubrebocas con la idea de hacer el homenaje a los doctores, porque si algo simboliza la pandemia, los doctores y todo esto se cubrebocas. Entonces me puse a pensar, bueno, es que son como guerreros en un campo de batalla fallecidos y el escudo. Memorial está conformada por 213 cubrebocas realizados a partir de diversas técnicas de cerámica, entre las que destacan el ahumado, las texturas y las aplicaciones. Mi idea es que terminada, esto va a itinerar un poco más, pero terminada la exposición, las personas que reconozcan a su familiar y quieran llevarse su cubrebocas como homenaje, se les va a entregar. Entonces, si tienen familiares, médicos o enfermeras o de personal salud, probablemente a lo mejor están aquí y pues es como rendirles un poco, ver que se les homenajea de alguna manera, rendirles un homenaje a ellos. Para lograr este proyecto, Maite Rodríguez contó con la participación de más de 10 ceramistas. Patricia Luna, RTV, Más Noticias.